Año, año. Un año son 365 días. El fin de año se celebra en España comiendo las doce uvas de la suerte al ritmo de las doce campanadas del reloj de la madrileña plaza de la Puerta del Sol. El día 1 de enero se llama Año Nuevo. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Para hablar de la edad, en español usamos los verbos tener y cumplir, no el verbo ser. Mi hermana y yo tenemos 32 años. Cumplimos 33 el 21 de junio. Vuestro cumpleaños es el mismo día. ¿Cómo es posible? Es que somos gemelas.